¡Abrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! Buenas tardes, aquí comienza el Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Síndical Obrera Uso. A continuación, nuestros titulares. La Uso señala que financieramente está preparada para enfrentar un proceso huelguístico al interior de Ecopetrol. La organización sindical lamenta la muerte de su afiliada, Lourdes Consuelo Blanco Gómez. Pensionados reiteran su compromiso en defensa del sistema de salud exceptuado en Ecopetrol. En nuestra entrevista del día, José Marín, fiscal de la Junta Directiva Nacional, nos habla de cómo el departamento del Huila enfrenta crisis laboral y social por caídas en precios del petróleo. Aquí comienza el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. Tesoreros de las 25, sus directivas de la Uso estuvieron presentes en la reunión de informe financiero y partidas convencionales citada por la Junta Directiva Nacional. A propósito, Viznardo Lozano, tesorero de la Uso Nacional, nos habló al detalle de este encuentro y si la Uso está o no económicamente preparada para enfrentar un proceso huelguístico como lo viene realizando y socializando la organización sindical desde hace unos meses. Seguir poniendo en orden la casa es la consigna de la organización sindical. Para hacerlo, hay que continuar dándole un excelente manejo a los recursos económicos para administrarla. Fue precisamente esto lo que motivó el encuentro de tesoreros con la Comisión Nacional. Un balance positivo, positivo en el sentido de que nosotros todavía manejamos una contabilidad doméstica en el sindicato. Y si no empezamos por organizar la casa, muy difícilmente nos podemos proyectar a un sindicato de detalle internacional. Entonces, hoy a todos esos delegados de todas sus directivas, se les hizo énfasis en que la contabilidad de cada una de sus directivas se trabaje con base a un presupuesto de gastos. Porque si no, seguimos gastando y gastando y cuando vamos a comparar los ingresos de sus gastos, pues decimos que estamos en quiebra. Pero efectivamente no es que estemos en quiebra, es que tenemos un desorden contable en el manejo de finanzas. Entonces, en esa vía creo que fue positivo, salgo contento, hicimos la distribución de partidas. Hubo algunas subdirectivas con buenas partidas, otras con no tanto. Pero en conclusión, es un balance muy satisfactorio de la actividad del día de hoy. Plan de crecimiento sindical, así como la organización interna, estuvieron en el orden del día del encuentro de tesoreros. El sindicato, a este momento, estoy hablando de septiembre, nosotros tenemos un déficit, un déficit de 224 millones de pesos. Los ingresos han disminuido sustancialmente. Obviamente, los gastos también, bajo una línea de austeridad, hemos bajado significativamente estos gastos y nos ha permitido que de fase no sea tan amplio. Porque los ingresos, sí hubo una reducción casi del 60% de los ingresos que nosotros hemos presupuestado para este año. Entonces, sobre esa vía, hemos definido hacer una serie de auditorías a cada una de las subdirectivas a nivel nacional. De 14 subdirectivas que son directas de Ecopetrol y de 11 subdirectivas que son externas, para un total de 25 subdirectivas, hasta el momento hemos hecho auditorías a 11 subdirectivas de ellas. En esas auditorías lo que buscamos es revisar cómo están llevando la contabilidad, cómo es el tema de funcionarios, cómo es el tema de gastos, el tema de parafiscales, en fin, todos los elementos de gastos que al final golpean seriamente las finanzas del sindicato. Sin duda alguna, la mal llamada crisis petrolera también ha generado impacto en las finanzas del sindicato. Sus afiliados contratistas han disminuido ante la falta de empleo en el sector petrolero. Sí, podríamos decir como uno de los elementos. Obviamente los ingresos de sindicatos están basados en los aportes, tanto de trabajadores directos de Ecopetrol como de trabajadores de contratistas. En los aportes directos de Ecopetrol no se ha sentido mucho el impacto, no se ha sentido mucho el impacto, pero en el tema de aportes de contratistas sí, obviamente, eso se ha caído sustancialmente. Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, uno podría decir, bueno, sí, claro, también el tema nos está golpeando las arreglas del sindicato. La entrega de informes financieros por parte de las 25 subdirectivas del abuso en todo el país, permite a la organización sindical hablar de qué tan preparada está financieramente para enfrentar la huelga que desde hace unos meses viene preparando al interior de Ecopetrol. Claro, nosotros tenemos que hablar de huelga, estamos ya preparando un conflicto huelguístico y en esa vía necesitamos saber qué tenemos, qué deudas tenemos, con qué contamos, porque si no, uno diría, ¿cómo vamos a un conflicto huelguístico si efectivamente no sabemos qué plata tenemos para ese evento? Entonces, también estamos en esa vía de tratar de consolidar, por decirlo así, cuánto vale ese sindicato, cuánto tenemos en activos, cuántos vehículos son de propiedad del sindicato, cuántas casas, cuántos terrenos, en fin, todas esas cuestiones necesitamos que queden consolidados para tener un valor exacto de lo que el sindicato tiene hoy por hoy. En la reunión también se debatió sobre el contexto político nacional e internacional, sindicalismo y paz y revisión de la Convención Colectiva de Trabajo con Ecopetrol. La Uso lamenta el fallecimiento de Conlourde Blanco Gómez, guarda de seguridad al servicio de Ecopetrol en Barranca Bermeja y afiliada a la organización sindical. La Uso lamenta el fallecimiento de Lourdes Consuelo Blanco Gómez, quien se desempeñaba como operadora de medios tecnológicos al servicio de la UT ProSegur en la refinería de Barranca Bermeja y afiliada a la organización sindical. Lourdes fue muy querida por sus compañeros y perdió la batalla de la vida contra un cáncer de pulmón que padecía desde hace varios años. Sus compañeros de labores y el sindicato ofrecieron en su nombre y eterno descanso una homilía en la entrada de la refinería del puerto petrolero, lugar donde Lourdes laboró por más de cinco años. La Uso expresa sus más sentidas condolencias a todos los familiares de Lourdes Consuelo Blanco Gómez, en especial a sus padres y a su pequeña Isabela. Continúa en todo el país la socialización de la propuesta de salud presentada por la Uso a la administración de Ecopetrol en aras de fortalecer el actual sistema de salud que tienen los trabajadores de la empresa. Fue así como en Barranca Bermeja se llevó a cabo Asamblea Informativa. Esta vez el turno fue para Barranca Bermeja. La organización sindical socializó con pensionados, usuarios y beneficiarios sobre la reunión con Ecopetrol y donde dio a conocer la propuesta que fortalecerá y mantendrá el sistema de salud actual, la cual contiene una serie de planteamientos generales y operativos como desistir de manera definitiva de la intención de modificar el sistema de salud actual de Ecopetrol a través de la implementación del sistema de salud APS Propuesta Cataluña. Nosotros como organización sindical el día de hoy hemos socializado con los beneficiarios en Barranca Bermeja la propuesta que presentamos al presidente Ecopetrol el pasado 29 en la vía de mantener, mejorar el actual sistema de salud que tenemos pactado en la Convención Colectiva de Trabajo. Hubo bastante receptividad de parte de los beneficiarios, principalmente, obviamente los pensionados que han estado al frente de esta lucha y también contamos con la participación y el apoyo a un buen número de trabajadores directos. Las conclusiones de la Asamblea van en la vía de mantener las tareas de movilización a nivel regional. Esperamos respuesta del presidente Ecopetrol a las solicitudes concretas que ha hecho la organización sindical y a la convocatoria de un escenario político para discutir la propuesta que ha presentado la USO en la vía de mantener, repito, mejorar y fortalecer el actual sistema de salud. Asimismo, la USO señala que ha propuesto a Ecopetrol fortalecer el papel rector de la Comisión Nacional de Salud y las fusiones de las subcomisiones de salud, generando los escenarios de discusión bilateral para desarrollar y poner en marcha la propuesta presentada por la USO, la revisión del escalafón del personal de salud directo, revisión de salarios de personal de red salud y construir conjuntamente la cartilla del usuario establecida en la Convención Colectiva de Trabajo vigente. Hemos iniciado una segunda etapa de la estrategia para la defensa de nuestro servicio de salud. Ya hicimos una primera etapa en la cual logramos movilizar una gran parte de pensionados y beneficiarios a nivel nacional, defendiendo lógicamente el sistema. Luego presentamos la propuesta del presidente de Ecopetrol, propuesta que hemos denominado para mantener, para mejorar y fortalecer nuestro sistema actual de salud. Y ahora nos vamos a dedicar nuevamente, no solamente a socializar la propuesta que se presentó, sino a organizar cada una de las bases en las distintas regiones del país con el propósito de volver a generar una dinámica que conlleve a derrotar estas intenciones de Juan Carlos Echeverry y del Gobierno Nacional. En la Asamblea los asistentes se mostraron optimistas ante lo propuesto por el sindicato, pues en otras busca dinamizar de manera conjunta un plan de sensibilización y educación hacia los beneficiarios a partir de la cartilla del usuario y fortalecer el actual sistema de salud. Ha habido un respaldo unificado de la Asamblea a la propuesta que el sindicato ha presentado al presidente Ecopetrol por un elemento fundamental. La propuesta va en la vía de mantener lo que tenemos y fortalecerlo. La Asamblea ha determinado y ha ratificado una vez más que el AUSO y los beneficiarios no vamos a revisar la propuesta del nuevo modelo de salud que Ecopetrol quiere implementar a nivel país. Todo lo contrario, adelantaremos las jornadas que sean necesarias, incluido el respaldo de los pensionados a la huelga que ha decretado políticamente la Junta Directiva Nacional del AUSO por la defensa de Ecopetrol, por el desarrollo del PMRB y obviamente por la defensa de los servicios exceptuados que tenemos los trabajadores, los pensionados y los beneficiarios. Con esto se busca que los resultados de impactos positivos en la salud de los beneficiarios son 15 veces superiores a los del Sistema General de Salud que se le presta a los colombianos. Solo se puede comparar con los resultados de países desarrollados, mientras que el cambio propuesto por Ecopetrol es desmejorarlos e igualarlos por lo bajo. Tenemos totalmente claro que estas intenciones no solamente vienen de la Administración de Ecopetrol, hoy hay una decisión del Gobierno Nacional de acabar los sistemas exceptuados en salud. Nuestro sistema exceptuado es el mejor del país, hay que decirlo de esa manera, los resultados de impacto en salud de nuestro sistema han permitido hacer una sustentación epidemiológica del mismo y estamos exigiéndole a Juan Carlos Echeverri de manera puntual algunas solicitudes, le estamos exigiendo la suspensión de esos contratos de manera definitiva, le estamos exigiendo que se genere un escenario paritario de manera inmediata a través de la Comisión Nacional de Salud para discutir la implementación de la propuesta presentada por la organización sindical, estamos exigiéndole que se genere un escenario para definir el escalafón del personal directo de salud y que hoy día está afectado y lleva más de 4 o 5 años estancado. ¿Pero qué dicen los pensionados sobre esta propuesta? A continuación se lo contamos. La empresa quiere tercerizar los servicios y enviarnos a una EPS para que tengamos que rogar por los servicios de medicina de tercer nivel y tratamientos especializados. Esto nos va a llevar a una muerte no digna a empleados y pensionados que por años le hemos prestado los servicios a Ecopetrol. Esto es lo que piensan cientos de pensionados de la estatal petrolera como Eduardo Jiménez, quien hoy confía en la propuesta hecha por el sindicato para fortalecer el régimen especial en salud con el que él y su familia cuentan. La propuesta que se ha hecho pues yo pienso que es algo muy elemental ya que continúa, mejora y trata de fortalecer, por lo cual estamos luchando, ¿cierto? Mantener el sistema de salud que nosotros tenemos como pensionados de Ecopetrol. Eduardo, quien cuenta con los servicios de salud desde el año 1975, señala que junto a la USO trabajan incansablemente para defender sus derechos. Es importante que se mantenga porque los ítems, la estadística que manejamos nos da de que nuestra vida puede durar o está durando un poquito más que en otros sistemas de salud como es la ley 100. Bueno, debido a este modelo que tenemos y que estamos interesados en que continúe con algunas mejoras, pues vamos a tener un poco más de vida con muy buena calidad de vida. Este hombre, quien dedicó gran parte de su vida al engrandecimiento de la empresa, dice que Ecopetrol debe garantizar los acuerdos pactados en la Convención Colectiva de Trabajo, donde quedó implícito que se les efectúa del Sistema General de Salud. Nosotros tenemos como propósito de seguir en esta lucha hasta cuando el señor presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, eche atrás esa propuesta que tiene de implantarnos un nuevo modelo de salud. Y hasta ese día estaremos nosotros tratando de que esto no se dé y seguiremos adelante haciendo la agitación y todo lo que podamos como pensionados aquí en Barranca Bermeda. Los pensionados quienes estuvieron presentes en la Asamblea Informativa convocada por la USO mostraron una vez más su compromiso en seguir en pie de lucha en defensa del régimen especial de salud y que sus familias sigan siendo beneficiadas. Vamos a la pausa, ya regresamos con más información al informativo de La Clase Obrera. Una convención colectiva establece y cuida las relaciones de trabajo en una empresa. En Ecopetrol tenemos una convención colectiva y en ella está pactado que las jornadas de trabajo son de 8 horas diarias. Más aún, cuando los trabajadores en las refinerías están expuestos a grandes cargas laborales, agentes químicos, agentes tóxicos, altos niveles de ruido y altas temperaturas, entre otras. Obviamente, esto genera más desgaste físico y mental a comparación de otros trabajos. Por esta razón y muchas más, dile no a los turnos de 12 horas. El departamento del Huila no es ajeno a la crisis social y laboral que se registra en los departamentos petroleros por la caída de los precios del barril de crudo. En ese sentido, hemos invitado hoy a nuestro CED, a José Marín, fiscal de la Junta Directiva Nacional, para que nos cuente más de esta situación. José, muy buenas tardes y bienvenido al Semanario Obrero. Muy buenas tardes para los oyentes del Semanario Obrero. José, como ya lo mencionaba anteriormente, cuéntanos un poco más cómo están las cosas en Neiva, hablando del tema laboral y social y el trabajo que viene realizando la Uso allí. Venimos haciendo un trabajo intenso con las comunidades, con el gobernador, con los alcaldes de nuestro departamento, para luchar por la no privatización de Ecopetrol y que, por favor, cese la masacre laboral en los trabajadores contratistas y las violaciones a la convención. Últimamente hemos estado muy preocupados porque la Administración de Ecopetrol, Gerencia Sur, Vicepresidencia y en cabeza de Juan Carlos Echeverri, pretenden entregar a multinacionales, filiales o privados los campos Yaguará y Río Ceibas y Santa Clara, tres campos que hoy aún son rentables y que nos preocupa que la entrega de estos campos a privado, pues sin duda, desmembra la economía de Ecopetrol, las utilidades anuales que va a tener nuestra tal petrolera. Nosotros logramos la reversión de estos campos, luchamos para que se diera en favor de Ecopetrol. No es justo que el señor Juan Carlos Echeverri hoy pretenda entregarlos a multinacionales o privados, como lo tiene previsto en la ronda 2016. Hay que tener en cuenta que el campo Río Ceibas es el que produce gas para la planta generadora de energía de Ecopetrol en Campotello y que al vender y el gas remanente que sobra se reparte en la ciudad de Neiva. Si lo entregamos a privados, indiscutiblemente los costos para Ecopetrol y para los neivanos va a ser mayor. Por eso rechazamos la privatización de estos tres campos. Además, que llegando estas empresas privadas a estos campos, pues por lógica van a reducir la nómina, van a reducir salarios, hay detrimento patrimonial para Ecopetrol, para el Estado. E igualmente, con la entrega a terceros de estos campos, Ecopetrol, las filiales y las multinacionales lo que están evadiendo es la responsabilidad social empresarial con las regiones, con las comunidades del área de influencia o explotación petrolera. Bien, a esta situación pues laboral y también social que hay en el departamento del Huila, también podemos sumarle todo lo que tiene que ver con el fracking y el impacto social y ambiental que trae esta práctica y que viene realizando de una u otra forma Ecopetrol y las multinacionales, José. Tenemos que decirle a la comunidad que el abuso definió políticamente rechazar por ahora la exploración bajo el sistema fracking, o sea, la fracturación o exploración de reservas no convencionales. Está demostrado técnicamente, pueden mirarlo por YouTube, en los grandes países donde han rechazado este método. Nosotros decimos petróleo sí, pero no así. El sistema fracking indiscutiblemente va a traer consecuencias. El sistema de perforación ya es horizontal, en un sistema de múltiple, donde van a haber exploraciones internas en gran magnitud. Es donde nosotros llamamos indiscutiblemente que se van a hacer los clúster, o sea, en una sola locación van a haber varios balancines, varios sistemas hidráulicos de recuperación. Este sistema lo rechazamos porque trae consigo la tecnología de aplicación de unas cantidades de arenas y químicos que van a contaminar los acuíferos. Y por eso el abuso le dice que en este momento, bajo ese sistema, no comparte la exploración de petróleo. Nosotros queremos petróleo sí, pero no así. Además, nosotros preferimos que no se dé esta clase de exploración porque nosotros vivimos más de agua que de petróleo. Háblenos ahora, José, cómo la comunidad viene siendo afectada por la explotación petrolera. Indudablemente, los que quieran visitar al departamento de Luila, ya pueden encontrar que el desierto de la Tatacoa no está solo en el área de Villavieja, en el municipio. Podemos encontrarlo en diversas partes. Es entendido que cuando se ejerce explotación petrolera se profundizan las aguas superficiales porque estamos extrayendo de un sitio un petróleo y estamos dejando un vacío. Entonces, el agua superficial, indiscutiblemente, pues va a traer que se baja. Hoy, en nuestras regiones, en el norte, el departamento de Luila, sobre todo, ya la gente no puede cultivar nada porque no hay nada. Las quebradas secas, fuera de eso, contaminadas. Y la inversión social o la recuperación a ese medio ambiente no se ve. Las empresas solo hacen extraer y Ecopetrol tercerizar todas las labores para evadir la responsabilidad social empresarial con las comunidades del área de influencia. José, un poco más al detalle, ¿cómo se siente el impacto de la crisis petrolera en Neiva? Muy golpeados y nos duele porque en el departamento de Luila ya superamos los 900 desempleados que los podemos ver todos los días en el Parque Santander de nuestra ciudad de Neiva. Hoy, esa economía industrial, comercial del departamento está golpeada. Y todo lo han argumentado bajo el sistema de la baja de los precios. Pero uno lo que se pregunta, bueno, pero es que el petróleo sigue saliendo la misma cantidad. Entonces, ¿a dónde está el negocio? ¿Le han bajado los salarios a los trabajadores que quedan? ¿Les cargan más labores? ¿Los vuelven polifuncionales? Es una industria que verdaderamente nos está trayendo a nosotros bastantes consecuencias. Y nos preocupa a los líderes de la época que vamos a dejar a futuro nosotros con estos campos, con esta desolación, el desempleo y sobre todo el deterioro al medio ambiente. Ya para culminar nuestra entrevista fiscal, ¿cuál es ese mensaje? No solamente a la comunidad en el departamento de Luila, allí en Neiva, sino también a todos los trabajadores que de una u otra forma vienen sintiendo cómo se desmejoran sus derechos, tanto laborales como salariales, a raíz de toda esta problemática. Un mensaje para los trabajadores es que defendamos la mejor empresa del país, la que le ha generado en los últimos cinco años más de 70 billones en parafiscales y regalías, en impuestos, en utilidades más de 40 billones de pesos. Hoy hay una política del presidente Juan Carlos Echiver y el gobierno de turno de Isla Desmembrando, Isla Debilitando para Cabala. Defendamos la que Ecopetrol no es del presidente de Ecopetrol, es de 47 millones de colombianos. Defendamos nuestro territorio, defendamos nuestros recursos, defendamos el empleo y por ende defendamos la vida y el futuro de nuestras nuevas generaciones. José, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa y esperamos estar muy prontamente en el departamento del Huila acompañando a las comunidades y a los trabajadores para que realicen sus respectivas denuncias. Este es entonces el mensaje de la Junta Directiva Nacional desde la cabeza de su fiscal José Marín. Sí, a todos muchas gracias y a Defender Ecopetrol. Vamos a la pausa y ya regresamos con más información a nuestro Semanario Obrero. Una convención colectiva establece y cuida las relaciones de trabajo en una empresa. En Ecopetrol tenemos una convención colectiva y en ella está pactado que las jornadas de trabajo son de 8 horas diarias. Más aún, cuando los trabajadores en las refinerías están expuestos a grandes cargas laborales, agentes químicos, agentes tóxicos, altos niveles de ruido y altas temperaturas, entre otras. Obviamente esto genera más desgaste físico y mental a comparación de otros trabajos. Por esta razón y muchas más, dile no a los turnos de 12 horas. Vamos ahora a Santander. Pues la Subdirectiva Bucaramanga trabaja en la revisión de la Convención Colectiva de Trabajo que en próximos días le presentará a la empresa Gas Oriente, teniendo en cuenta que desde hace más de dos años no se le hacen ajustes que permitan un mejoramiento salarial a los trabajadores. La USO Bucaramanga no escatima esfuerzos en protección de los derechos de sus afiliados. Es así como se suma al trabajo que se viene haciendo desde las bases en defensa de Ecopetrol. Últimamente, en los últimos cuatro meses podemos decir, en Bucaramanga se ha adelantado una jornada bastante extensa protestando en contra de la privatización de la salud de Ecopetrol. Allá en Bucaramanga, ya que tenemos allá un epicentro interesante y bastante importante de la región, como es que allá se atienden más de 200 mil usuarios de los servicios de salud de esta empresa. Y por otro lado, pues allá, como ustedes saben, conformamos un sindicato de industria en el cual estamos afiliados a empresas o trabajadores de empresas diferentes a Ecopetrol. Esta subdirectiva con 183 afiliados se sigue fortaleciendo. En cuanto a Gas Oriente, estamos próximos a presentar denuncia de la Convención Colectiva de Trabajo que se debe hacer el próximo 31 de octubre más tardar para luego pasar a presentar el pliego de peticiones a finales de diciembre con la idea de empezar a negociar Convención Colectiva de Trabajo a principios del mes de enero del año 2017. Desde hace dos años los trabajadores de Gas Oriente no tienen mejoras en sus condiciones económicas, razón por la cual la subdirectiva anunció que desde el próximo 30 de octubre se iniciará la revisión de la Convención Colectiva de Trabajo firmada con esa empresa. Pues nosotros, por lo general, la empresa en los últimos dos años nos ha venido cumpliendo con la mayoría de los puntos establecidos en ella en la Convención Colectiva de Trabajo. Sencillamente vamos a denunciar y a presentar el pliego porque de ley y por acuerdo convencional tenemos que hacerlo, de lo contrario tendría que extenderse esos mismos beneficios seis meses más. Queremos actualizar la Convención a los momentos actuales, a la parte económica actual más que todo que es lo que vive cambiando ostensiblemente. En su paso por Barranca Bermeja, el tesorero de la Uso, Jucaramanga, envió un enérgico llamado a todos sus afiliados. A los trabajadores de Gas Oriente y a todos los trabajadores integrantes de la Uso, pues invitarlos a que nos acompañen en esta próxima negociación, ya que es un reto bastante duro, bastante importante que tenemos y necesitamos del acompañamiento y la solidaridad de todos ellos. Así que el llamado es a apoyar este pliego de peticiones para sacar adelante nuestros intereses. De esta forma llegamos al final, nos vamos, no sin antes saludar a todos nuestros televidentes que reportan sintonía no solo en Colombia, sino en el exterior. Si usted quiere conocer más de la actualidad sindical, visítenos en nuestra página web www.usofrenteobrero.org o en nuestros grupos en las redes sociales de Facebook y Twitter Uso Frente Obrero. Nos vemos en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. ¡Abrumémonos todos en la lucha criminal y salgan los pueblos con valor por la internacional!